Cuando le gustas a una mujer, no hay nada que esa chica pueda hacer para realmente evitar que tú te des cuenta. Sin embargo, el mayor problema es precisamente eso, que tú no te das cuenta porque no observas claramente las señales. Y claro, hay mujeres que tratan de mandar las mínimas señales porque no quieren que te des cuenta. Y hay otras que intencionalmente mandan señales porque sí quieren que te des cuenta. Y aunque hoy nos vamos a centrar en las señales de manera general, quiero aclararte que muchas veces las mujeres te mandan señales. Y yo sé que puede ser muy frustrante porque o te confundes, no las ves o dices, ¿por qué demonios me manda una señal Cali si no da el primer paso, si no se me acerca, si no hace nada? Bueno, aquí te tengo una noticia que a lo mejor te va a interesar, a lo mejor no te va a agradar. Pero la realidad es que el que una mujer te mande una señal de que le gustas, no necesariamente significa que ella quiere ser la que tome la iniciativa del siguiente paso, el primer paso, el segundo, el quinto paso. Lo que significa de todas maneras es que más allá de si ella da algún paso o no, de si ella hace algo o no, es que ella quiere dejarte en claro. Pero, oye, a mí también me gustas. Y con esto lo que estás haciendo es dejarte la puerta abierta para que tú sientas más confianza de ir y dar el siguiente paso. Me dejo entender. Entonces, sería bueno que comiences a tomar estos, estas señales, más bien como una invitación a que si están presentes y que si se están dando en esta situación que estás viviendo con esta chica, te dé a ti la seguridad de que puedes estar más tranquilo e ir y tomar acción respecto de esta situación porque estás siendo correspondido. Y que aunque ella te esté mandando 20 señales, no necesariamente significa que es ella la que va a correr a hacer algo por estar contigo, porque lamentablemente no siempre es así. Entonces, no te quedes esperando, porque si te sientas a esperar, solamente vas a conseguir nos, porque de alguna manera el no ya lo tienes. Si no intentas, pues no vas a lograr nada con ella. Si haces algo, si le hablas y te acercas, ahí es cuando puedes lograr ese sí. Vamos a ser novios. Entonces, aquí te va la lista de 8 cosas que una mujer hará contigo solamente si es que le gustas. ¿Ok? Y te repito lo que te digo siempre que hablamos de cualquier señal. Una sola señal, aislada en el tiempo, única, no nos dice nada. Varias señales, que encima se han repetido en el tiempo, nos dicen mucho más. Así que, presta mucha atención. Si notas que cuando está contigo, ella se ríe, sonríe mucho, es porque la hace sentir bien. Se ríe incluso de tus chistes malos, de tus bromas tontas, de aquellas cosas que tú dices, ¡Ay, Dios mío! Nadie se había río nunca de esto. Sí. A veces estás hablando solo de cosas serias y normales, y ella está así mirándote a los ojos y sonriéndote. La hace sentir bien, le agrada a tu compañía, se siente bien contigo y a tu lado. Pero, entonces, esa es una clara señal de que le gustas. Segunda cosa que hará una mujer solo si le gustas, es buscar algún pretexto para conseguir tu ayuda. Solo con tal de verte. Sí, va a buscar cualquier pretexto donde necesite realmente que le ayudes en algo. Cualquier cosa. Porque sabe que el hecho de que tú vayas en su ayuda hará que compartan tiempo juntos. Esto no lo va a hacer con cualquiera, ni lo va a hacer si no necesitar ayuda. Ahora, muy distinto es si están en ejemplo típico. La oficina ya dice, ¿Alguien me puede ayudar? Oye, a lo mejor sí está necesitando ayuda, ¿no? Pero si siempre es como que, ay, oye, específicamente a ti. Pepito, ¿me puedes ayudar en tal cosa? Necesito. Solo a ti, solo contigo, repetidas veces. Y tú te das cuenta que es una actividad para la que realmente ella no necesitaría ayuda. Entonces, es una señal de que lo hace como excusa para estar contigo, para verte, para compartir. Y entonces es porque le gustas. La número tres es una señal que tienen que observarla muy bien porque muchas veces pasa bastante desapercibida. Te hace favores, hace cosas por ti, te ayuda sin que tú se lo pidas, ¿ok? Ella solita le nace, le nace ayudarte a hacerte favores, ir en tu ayuda, en tu rescate. ¿Por qué? Primero, porque es un perfecto pretexto, una excelente excusa para estar contigo a solas, para compartir. Y segundo, porque le importas, le interesas, le gustas. Y entonces, instintivamente, lo va a hacer. Cuatro, siempre está muy arregladita cuando está contigo. Y aquí hay que tomar, por supuesto, las cosas con pinza. Porque si es una persona que siempre tiene que estar súper bien arregladita por el trabajo, por la escuela, por lo que sea, o esa es su esencia, le gusta siempre salir a la calle bien arregladita, tal vez va a ser más difícil observar esta señal que una persona que a lo mejor no se arreglaba tanto y cada que la ves o van a encontrarse o va a ir a clase, cuando tú vas a estar ahí es como transformación total, ¿no? Y foto por el face. Entonces, hay que analizar eso. Pero aún así, las mujeres que siempre les gusta ir bien arregladas, cuando ven a la persona que les gusta, ¿ok? Van a ser en la demanda, aunque sea acomodarse un poquito el cabello, de ver si el maquillaje está en su punto, de jalarse, no sé, la falda, subirse un poquito el pantalón, acomodarse la playerita, la blusita, porque es como que ya sé que me veo bien, pero quiero verme extra bien para él. Señal número 5. Con tal de pasar tiempo contigo, va a comenzar a invitarte a ciertas actividades. Y muchas veces, cuando de repente todavía no estás segura de lanzarte ese me gustas o no estás segura de estar siendo correspondida completamente, lo que va a hacer es invitarte a actividades grupales, ¿ok? Actividades donde hay más gente. Como para ella también sentirse segura de que definitivamente tú no lo estás tomando como una cita y de repente ella no está segura de oye, creo que sí le gusto, pero al mismo tiempo lo hace para generar confianza entre ustedes dos y que puedan obviamente compartir, estar en un evento, una reunión, lo que sea, juntos y, o en una actividad grupal, pero juntos, donde al mismo tiempo es la perfecta excusa para pasar tiempo contigo. Número 6. Y aquí, por favor, le prestan muchísima atención porque la número 6 es... Nadie, nadie se da cuenta de esto. Cuando está contigo, no le presta atención a su celular. Tú dirás, ¿qué le hace imposible? Si se anduvo tomando mil fotos. Una cosa es tomar fotos, subir a las historias, decirte bien una selfie y otra cosa es estar todo el rato ahí que en el chat, que mensajeándote que esto. Si tú notas que ella, obviamente hoy por la tecnología, todos están siempre en el celular tomando fotos y cosas en una actividad, en una salida, en lo que sea, pero notas que usa su celular estrictamente solo para eso, pero no está mensajeándose, contestando llamadas, nada, 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 es porque está poniendo toda su atención exclusivamente en ti. Y eso lo hace porque le gustas, porque si estuviera con un amigo X, con alguien que no le importa, a alguien que no le interesa, ¿tú crees que ella va a estar simplemente prestando delicada atención solamente a aquello que ustedes están hablando o haciendo? Claro que no. Pero si le gustas, va a querer enfocar toda su atención en ti. Siete, definitivamente una mujer a la que le gustas va a pasar bastante tiempo contigo. Sea que tú propongas pasar el tiempo, sea que ella lo proponga y este tiempo empieza a convertirse también en un tiempo fuera del tiempo cotidiano que ya comparten juntos. ¿A qué me refiero? Si ya estudian juntos todo el día y se ven todo el día, por supuesto que van a pasar tiempo juntos porque estudian juntos, porque trabajan juntos, ¿no? Porque, yo qué sé, tienen una actividad de voluntariado juntos, ya comparten ese tiempo juntos, por supuesto. Pero de pronto te das cuenta que ya sea que tú lo propongas o que ella lo proponga, comienzan a pasar tiempo juntos fuera de esa situación. Fuera del trabajo, fuera de la escuela, fuera del gimnasio, fuera del voluntariado, fuera de lo que sea que haya sido la primera actividad que los unió. Si estas cosas comienzan a pasar, es porque sin duda alguna le gustas. Y como te digo, puede ser que tú lo propongas, que ella lo proponga o que a lo mejor nadie lo proponga, pero de pronto, así de la nada, salen como que excusas para tener que pasar tiempo juntos. Y la número ocho es algo que muchas veces los hombres no saben hacer muy bien y que definitivamente te pido y te motivo a que lo hagas y es escuchar, ¿ok? Pero en las mujeres, cuando nos gusta alguien, pese a que amamos y adoramos hablar hasta por las orejas, por los codos y por todo lado, escuchamos. Entonces, si tú notas que esa chica te escucha, ¿ok? A lo mejor escucha más de lo que habla y se interesa por saber de ti, tus intereses, tus gustos, lugares favoritos, colores, actividades, experiencias, te hace preguntas, es porque definitivamente tiene interés en ti y quiere conocerte. Porque cuando una persona no tiene mucho interés en ti, o solamente te conoció y se está prestando una situación de amistad, sí es verdad, hay interés, hay conversación, hay cosas, pero el tono del asunto es muy distinto. Con una persona que recién conoces, normalmente lo que pasa es que cuando te das cuenta ya son amigos, ya pasó el tiempo y ya son amigos. Tú no estás pensando y planeando, ay, quiero verlo, quiero salir, porque voy a ser su amigo, porque voy a ser su amiga. O sea, piensa en tu mejor amigo. Se hizo tu mejor amigo porque tú todos los días decías, hoy lo voy a llamar tres veces, le voy a mandar mensaje dos veces, voy a decirle para ir al fútbol el domingo, ojalá que me diga que sí, porque yo quiero que él sea mi amigo y se convierta en mi mejor amigo. Claro que no. Claro que no. Esas cosas simplemente se dan. Pero sin embargo, cuando alguien te gusta, ¿ok? De manera intencional, tú tienes toda la intención de ir y preguntar y saber y averiguar por qué te interesa esa persona y quieres lograr algo con ella a corto plazo. Entonces, si tú ves que ella te escucha y te presta mucha atención, recuerda detalles, información que le dices en las conversaciones, te hace preguntas, pues es una señal de que le gustas. Y como te decía al principio, una señal solita no nos dice nada, varias señales se repiten en el tiempo, nos dicen mucho. Si aún así te queda alguna duda y quisieras tratar tu tema en particular, podemos hacerlo en una videollamada. El enlace está en la descripción de este video. Y si tienes más dudas, tenemos disponible el manual de decodificando el interés de una mujer, donde te hablo con mayor extensión de todas las señales que te da una chica cuando le gustas y está interesada en ti. El enlace también está en la descripción de este video. Puedes descargarlo ya mismo y te llega de frente a tu celular. Te quiero muchísimo. No te olvides de suscribirte al canal si aún no lo has hecho. Y nos vemos el miércoles en un videíto nuevo. Bye.